No soy aquel que cada noche te persigue No soy aquel que por quererte ya no vive El que te espera, el que te sueña El que quisiera ser el dueño de tu amor, de tu amor Yo soy aquel que estando lejos no te olvida Yo soy aquel que por tenerte ya no olvida El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Ya estoy aquí, aquí para quererte Ya estoy aquí, aquí para adorarte Ya estoy aquí, aquí para decirte Que como yo, nadie te ama Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Ya estoy aquí, aquí para quererte Ya estoy aquí, aquí para adorarte Ya estoy aquí, aquí para decirte Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Gracias.